LinkedIn es la mayor red social orientada al uso empresarial y a la búsqueda de empleo. Más de 30 millones de empresas representadas y más de 20 millones de ofertas de trabajo abiertas. ¿Vas a dejar pasar esta oportunidad? Mi nombre es Gabriela Planas, soy psicopedagoga y coach certificada por ICF. Quiero acompañarte en el desarrollo de tu carrera profesional junto a la Fundación 16 de 24 y a través de estos vídeos que, estamos seguros, te ayudarán en tu búsqueda de empleo. Hemos visto en vídeos anteriores cómo construir un perfil sólido en LinkedIn y cuáles son los errores más frecuentes. Hoy veremos cómo LinkedIn puede ser útil para tu carrera profesional, ya que hay otros aspectos en los que los reclutadores ponen mucha atención. Recomendaciones Las recomendaciones de LinkedIn deben gestionarse adecuadamente para que tengan credibilidad. Si vas a pedir una, pídesela siempre a un jefe o a una persona que haya trabajado estrechamente contigo y pueda aportar valor. A los reclutadores que visitarán tu perfil les interesa saber cosas concretas sobre tu manera de trabajar. Pide las recomendaciones poco a poco y a ser posible en diferentes etapas profesionales. Aptitudes Puedes seleccionar las aptitudes que quieres que te validen. Trata que sean entre unas 8 y 10 y que sean específicas de la función o sector donde te quieres posicionar. A partir de ahí, la gente podrá verlas y valorarlas. En la última actualización de LinkedIn, puedes resaltar tres de ellas para que aparezcan en los primeros puestos. Experiencia Al igual que en formación, haz una selección de tu experiencia más relevante, explicada de manera muy breve. En este apartado, tienes la opción de añadir enlaces a dichas empresas, a presentaciones y cursos que hayas realizado dentro de ellas. Selecciona grupos afines a tu profesión y síguelos. Trata de generar contenido de interés e interactuar con otros usuarios. Siga las empresas que te interesan, que sean un ejemplo para ti o en las que te gustaría trabajar. Así, podrás estar informado si publican alguna vacante y además es un factor muy importante en el que se fijan los reclutadores. Crea alertas de búsqueda de empleo Haz clic en el icono de empleos, en la parte superior de tu página de inicio de LinkedIn. Haz clic en gestionar alertas debajo del recuadro de búsqueda, situado en la parte superior de la página. También puedes hacer alertas por empresas, de tal manera que cuando una compañía publique una nueva oferta de trabajo, te llegue una notificación a tu correo o a tu teléfono móvil a través de la app. Sigue hashtag de empleo Además de los relacionados con tu sector o profesión, deberías seguir algunas etiquetas relacionadas con la búsqueda general de empleo, como trabajo, open to work, ofertas de trabajo u ofertas de empleo. Por último, piensa ante qué tipo de profesionales quieres ganar visibilidad y desarrollar relaciones. Planea tu estrategia de marca personal acorde a esto. Te invitamos a consultar algunos recursos gratuitos que te hemos facilitado en la descripción de este vídeo. Suscríbete a nuestro canal Fundación 16 de 24. Ah, y por supuesto, dale me gusta si hemos podido aportarte información de valor. Nos vemos en el próximo vídeo.